De alguna de las mitologías más conocidas de la historia, los dioses nórdicos probablemente tienen uno de los orígenes más vagos, con sus conocimientos primarios domados de un mosaico de tradiciones orales y cuentos locales que fueron concebidos tanto en la antigua Germania precristiana como en la temprana Escandinavia medieval. En esta oportunidad hablaremos de los tres dioses nórdicos más importantes. Número 1. Ymir. Es el dios que con su sangre creó los mares y lagos, como en la mayoría de las mitologías, incluyendo la mesopotámica y la egipcia, el panteón nórdico tenía su identidad primitiva en la forma de Ymir, el antepasado de todos los Sovnar, entidades míticas que iban desde gigantes hasta otras criaturas fantásticas. Después de su propio génesis, Ymir con su cuerpo hermafrodita fue responsable de dar a luz a hombres, mujeres y otros seres míticos, que a su vez darían a luz a las generaciones futuras. Con su sangre representando los mares y los océanos, mientras que con sus huesos formaban las rocas y las montañas. Además su cabello se usaba para los árboles, su cráneo se transformaba en el cielo y su cerebro se convertía en nubes. Y finalmente sus cejas se convirtieron en el Midgard, el reino medio de la humanidad. Odín posiblemente es el más venerado y enigmático de todos los dioses nórdicos. Era considerado como el rey de la tribu a decir de los dioses. Históricamente Odín siempre ha sido prominente en el panteón de la mitología germánica, como es evidente en la obra del Tácito, de finales del siglo I d.C. Dada su inminencia mítica sobre el marco cultural del pueblo germánico, Odín estaba asociado con varios aspectos, y a menudo antitéticos, que iban desde la sabiduría, la curación, la realeza hasta la muerte. Número 3. Thor. Podría decirse que es el más famoso de los dioses nórdicos. Thor es el dios del trueno, con un fuerte poder y sus formas bulliciosas personificaba al formidable guerrero al que se le concedió un alto estatus en la sociedad germánica de la antigüedad y de los primeros tiempos medievales. Su apariencia física está representada con su barba y ojos rojos. Fue aclamado como el leal y fiel defensor de la fortaleza de Asgard de Aesir, sugiriendo así su papel simbólico como el protector del cosmo ordenado. Hasta aquí este video, si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para que sepas cuando subimos nuevos videos. Hasta la próxima.